Todo lo que haces, todo, absolutamente todo de lo que haces, desde que te levantas hasta que te acuestas, desde que naces hasta que mueres, es inconscientemente la mayor parte del tiempo buscarte a ti mismo. Esto, en realidad, lo está haciendo todo el universo. Desde los grandes planetas, desde las grandes constelaciones, hasta la más humilde mota de polvo, emplazada en el simple espacio o en el simple suelo. Desde la más pequeña plantita, a la simple ameba. Desde el que lucha por enriquecerse en el mundo, al simple pícaro que intenta apoderarse de lo que tienen los otros. Sí. En realidad, todo lo que se hace es buscarse a uno mismo. Esto plantea dolor, porque se hace inconscientemente, y se hace a través de insatisfacciones, de disgustos, de sentirse infeliz. Incluso el ser humano, cuando practica sexo, bueno, el ser humano y cualquier otro ser vivo, en realidad se está buscando a sí mismo. Busca la unión con lo divino. Siempre. Es su única motivación, aunque parezca increíble. Aunque la mayor parte de personas, al oír esto, se echen a reír. Digan yo, ¿qué va? Sin embargo, es así. Todo, todo, todo en este universo, se está buscando a sí mismo. Por eso a veces en los vídeos, en estos vídeos, cuando se insiste que el sino del ser humano es buscarse a sí mismo, casi es una obviedad, porque en realidad es la única misión de las personas, buscarse a sí mismas. Y por eso se levantan cada día, y por eso se mueven, y por eso hacen y deshacen, y al final desaparecen de este mundo. La vida es una oportunidad para esto, para encontrarse, y si puede ser, conscientemente, mucho mejor. Aún así, se insiste, todo acto, toda motivación, todo movimiento, va encaminado en este sentido. El ser humano, como toda la creación, o todo, todo el cosmos, es como una flecha lanzada hacia un blanco. Ese blanco es el autoconocimiento. Y sólo autoconociéndose, el universo puede alcanzar la paz. El ser humano puede alcanzar la paz. Todos los seres pueden alcanzar la paz. Un saludo.